hola chicos como están espero que estén muy bien hoy les traigo un nuevo vídeo de Slither Mundo y yo de dos semanas de no haber subido un vídeo les traigo otro y hoy vamos a hacer un reto o sea no va a ser un normal vamos a hacer un reto que eso me voy a poner un skin con él me pongo este skin como una de ésta como ésta yo lo puedo comer a personas que tengan mi misma skin entienden ahora me voy a poner una que que sea casi difícil de encontrar o la roja bueno así que vamos a intentar llegar a top o la tabla y vamos con el vídeo bueno chicos acá estamos en la partida y vamos a hacer todo no puedo matar a nadie no puedo matar a nadie bueno no me lo puedo comer se lo puedo matar pero no comérmelo es difícil va a ser muy difícil mira encontramos de distintos colores pero en el color que yo quiero y bueno lo comemos podemos comerlo de el piso pero eso le tengo que aclarar que puedo comerlo de el piso este vale este vale no no todo lo que tengan rojo así que se puede ser que hay que matarte hace rato no puede ser es que no encuentro ninguno es que no encuentro ya apenas tengo 155 puntos ay dios no quiero comer este pero no puedo NO PUEDE SER nunca había hecho un reto bueno nunca había hecho un reto así y espero que le den mucho apoyo porque encima no se que me pasa que no estoy subiendo videos no estoy subiendo videos y bueno me mataron o está distraído este es tonto bueno chicos acá estamos en la siguiente partida y y y este es no me matan no me matan wey no lo que vamos a hacer es cambiando la skin y vamos a ponerlos que lo puede ser este 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 bueno vamos con la siguiente partida bueno chicos acá estamos en la partida y bueno vamos con la siguiente partida oh acá hay una acá hay una acá hay una acá hay una nunca había hecho un reto como les digo y por eso quiere que le den mucho apoyo no se se me ocurrió hacer este reto cuando estaba pensando que grabar se me ocurrió si se pueden venir que hagamos stream puede ser no digo que pueda no digo que sea seguro pero puede ser bueno yo creo que esta aplicación grabó muy bien el audio y la pantalla y estoy intentando perseguir esto que no se queda quieto ya wey por favor idiota ya aquí no vamos a llevar a ningún top vamos quédate quieto quédate quieto pero que te quedes quieto lo matamos listo bueno vamos a buscar a otro que sea de nuestro mismo color es difícil es difícil es difícil es difícil es muy difícil pero creo que este es uno de los colores que más encuentran cuantos puntos tiene el primero en ese momento Cell sintió el verdadero terror miren cuantos puntos tiene y me mataron me lo pote bueno seguimos intentando y no me puedo comer a ese no me puedo comer a ese y este que no lo puedo comer y me lo como 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 700 puntos ya bueno por lo menos 1000 puntos por lo menos 1000 puntos quiero y cerramos a uno de mi mismo color vamos lo matamos y no comimos eh tiene muchos puntos el primero va a ser muy difícil vamos no me lo puedo comer ya me lo iba a comer pero no puedo no puedo comérmelo es que estoy inesperado por comer hay que comerlo ay casi me mata o yo lo mataba a él no sé pero vamos a intentar hacer lo más que se pueda y argentina argentina estamos a punto de llegar a top 100 no que no me lo puedo comer es que no me lo puedo comer no se imaginan que el primero me lo cruce y sea de mi mismo color y yo lo mate sería genial ay no ay no no me lo puedo comer igual era un chiquitito así que no me lo puedo comer no no me lo puedo comer acá hay uno acá hay uno acá hay uno tiene el mismo color y el otro y el otro y el se ve bueno otro encerrado bueno el segundo y creo que si lo matamos y lo matamos bueno tenemos 1.860 puntos vamos a esperar a no sé a otro de mi mismo color para matarlo este edad no va a durar mucho por lo menos quiero estar en top 20 yo dije que iba a intentar estar en top en la tabla en la tabla de tops pero voy a encontrar a otro apenas encontré a 3 oh encontré a otro 3 no no lo puedo creer jajaja quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer acá hay otro acá hay otro acá hay otro lo maté lo maté lo maté lo maté lo maté no me lo comas no te lo comas no te lo comas pero no te comas mi comida y los elefantes con permiso vamos intentemos 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 top 200 35 no 253 top 250 no 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 así se rompió mi corazón bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle like comenten y compartan no olviden de suscribirse y ver mis otros vídeos creo que sí de slater.io bueno esperen el directo que quizás haré que me despido cuídense adiós todas , 絶